Presidente, muchas gracias. Vea, es que aquí ha habido una denuncia reiterada en los últimos años y particularmente en estos meses que la ha hecho tanto la administración distrital como el Consejo de Bogotá que ha hecho debates al respecto, especialmente uno que encabezó el concejal Sanguino y muchos ediles y edilesas del sur de Bogotá de distintos partidos, organizaciones juveniles de derechos humanos que tiene que ver con la existencia de batidas ilegales por parte del Ejército Nacional para reclutar a la Fuerza nuevos contingentes para el servicio militar. En eso ha habido una especie de opinión unánime de que no se puede reclutar ilegalmente, contrariando la sentencia 879 del 2011 de la Corte Constitucional, que no se puede reclutar en camiones sin identificación. Los carros sin placas los usan los delincuentes comunes para cometer ilícitos. Y es muy triste ver una institución nacional en el mismo plano tapando la placa de los vehículos para reclutar jóvenes. Me parece que esto está llegando a un exceso intolerable. Hay una... pero por joven. Es que todo joven se vuelve sospechoso para el Ejército. Mire que cogieron al concejal Durán, tuvo el mismo problema. Y el punto es este. Mire, cómo ya semanas recoge la denuncia. Interroga al responsable del Ejército y dice que eso no es cierto, que no hay batidas ilegales, que ellos se limitan a poner un comparendo para que el muchacho vaya, como dice la Corte posteriormente, a el Distrito Militar respectivo. Se dice además que hay una mesa de negociación entre la Administración Distrital y el Ejército. Ojalá algún día nos informara el Distrito si el Ejército sí le para bolas a esa mesa o se convierte en una tomadera de pelo. Yo soy muy cuidadoso con las denuncias contra la policía y contra el Ejército. Pero es que esto sí, indigna que continúe. Antes de ayer fue capturado, porque fue capturado, Jeffrey González Borges, trasladado a la UPJ de Soacha, porque estaba indocumentado. Y cuando lo libera la UPJ, lo espera el camión militar y sin que me diera ni palabra ni procedimiento se lleva al Distrito Militar de Kennedy. Yo siento mi protesta en este Consejo. Exigo explicación y exijo que la Administración Distrital tome parte activa en este tipo de problemas. No más violación a los derechos de los jóvenes. Debe cesar el reclutamiento arbitrario e ilegal. Y la personería y los organismos de control, tan atentos a ciertas denuncias, debían estar también atentos a este tipo de denuncias. Muchas gracias, Presidente, por tu generosidad. Muchas gracias.